Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Valencia Bravo y soy especialista de Hulabo en México a través de Equipar. El día de hoy vamos a platicar de un recirculador de agua que se llama criotermostato. Vamos a hablar un poquito de las diferencias de los equipos, pero nos vamos a centralizar en el equipo llamado criotermostato. La marca Hulabo es una marca de origen alemán y se fundó en 1967. Sin embargo, desde 1926 se ha dedicado a la termorregulación. La termorregulación es el control persisto de la temperatura. Como podemos entender, en todo momento queremos controlar la temperatura de nuestros procesos. Es ahí donde cobra importancia esta línea y tiene patentado el termómetro de vidrio desde 1926. Entrando entonces al tema del criotermostato, vamos a entender que el criotermostato es un equipo que calienta y enfría. Eso quiere decir que va a tener un compresor en la parte de abajo para hacer el enfriamiento y una resistencia en la parte de arriba con el intercambiador de calor. Particularmente este equipo es un modelo CD900F, como podemos ver en la placa. Y este equipo nos dará una temperatura de menos 40 hasta 150. Como podemos darnos cuenta en este rango de temperatura, pues vemos que va a ir desde temperaturas negativas o por debajo del cero y hacia arriba hasta 150. Es bien curioso porque con agua, yo les dije que era un reciculador de agua, sin embargo se puede utilizar con agua o con fluido térmico, porque para llegar a menos 40, pues evidentemente el agua no nos va a ayudar. Lo mismo pasará cuando queramos poner un C-Point de 100 grados, pues el agua no nos va a ayudar. El día de hoy nos vamos a concentrar en el uso con agua, con agua destilada y su operación. Entonces yo de aquí lo saqué de su caja, la caja va a tener esta bolsita de cables, ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos, su tapa para colocarla en el reservorio y disminuir las pérdidas por la condensación y ahorita la vamos a ir conectando juntos para que ustedes puedan hacerlo y entender que es un equipo muy sencillo de instalar, operar y poner en marcha. Vamos a encontrar tres cables en la bolsa, uno de ellos va a ser la comunicación entre el cabezal, el cabezal y el compresor, que lo vamos a conectar en un momento más. Vamos a tener la conexión eléctrica entre el cabezal y el compresor, que es este amarillo que tiene de los dos lados amarillos, y este que va a ser nuestra conexión al receptáculo o a la corriente eléctrica. El equipo va a operar a 115 o 127 específicamente en México y 60 Hz, sin embargo si ustedes lo solicitan para un voltaje diferente se puede también cotizar a 230 volts. Lo voy a ir desarmando para irlo conectando y lo vamos a ir instalando. Ok, para conectarlo hay que, ahora sí que tomar los tres cables que les había mencionado y el primero que vamos a conectar es este cable azul que va a hacer la comunicación del cabezal con el compresor. Para conectarlo aquí tiene un juego de pines, nada más hay que buscar su entrada para poder conectarla. La parte del cabezal y la parte del compresor. Del mismo modo, listo. El siguiente cable que vamos a conectar es el que va a darle alimentación eléctrica, cabezal y compresor y es este amarillo. Realmente es complicado que lo conectemos de una forma incorrecta porque tiene sus pines y sus muestras. Entonces en la parte de arriba vamos a conectar este a tope y en la parte del compresor este otro. Entonces ya tenemos estos dos cables conectados. Finalmente el de la energía eléctrica. El de la energía eléctrica es importante que revisemos con nuestro representante técnico de ventas o con el asesor de marca de la línea que veamos que sea una conexión del lema correspondiente para que tengamos el receptáculo que se tenga que conectar. Para conectar la energía eléctrica va a ser en la parte de hasta abajo y igualmente revisando este botoncito. Ya está conectado y esta va a ser la parte de la instalación. Aprovecho de una vez en esta ocasión para mostrarles lo que hay detrás del cabezal que es los los fusibles una parte de conexión a usb y otra parte de conexión tipo b para conectarlo a la pc ya sea para un software o simplemente para seguimiento del proceso en línea y en la parte del cabezal voy a aprovechar para explicarles cómo vamos a conectarlo a la aplicación externa cuando eso sea necesario. El equipo viene así con un par de plug para utilizarlos de manera interna y recirculando de esa manera. Si yo lo quiero conectar hacia una aplicación externa lo que voy a hacer es ocupar una llave para aflojar estos hornillos y quitarles el plug, el plug que viene ya insertado. Voy a quitar el plug y voy a conectarlo con un adaptador para manguera de 8 milímetros o para manguera de 12 milímetros dependiendo la entrada de mi aplicación. En este caso como podemos observar va a quedar de esta manera. He colocado el adaptador y lo único que voy a hacer es apretarlo a tope para que quede listo para colocar la manguera de mi elección. Esa manguera de elección se las podemos nosotros proveer con Hulabo o una que ustedes ya cuentan en su laboratorio o industria. Entonces si se dan cuenta estoy solamente colocando mis adaptadores dentados para manguera de 8 milímetros que pueden ser también para 12. Entonces aquí insisto hay que colocarlo y con una llave apretar hasta tope para evitar que haya fugas en esta parte. Si se dan cuenta el bombeo está etiquetado. Aquí tal vez no lo puedan ver pero dice IN que es entrada y dice OUT que es salida. El IN va a ser el retorno de la aplicación, es decir, va a venir con el calor cedido o absorbido para regresarlo al reservorio y la salida que está de este lado que está indicada como OUT va a ser la entrada de la aplicación externa. Es así como nosotros vamos a ocuparla cuando sea necesario hacerlo para aplicaciones externas. Una vez conectados los cables de comunicación entre el cabezal, el compresor, compresor energía eléctrica, hay que revisar que nuestra placa que está en la parte trasera del cabezal coincida con el receptáculo que es donde yo lo voy a conectar, es decir, que sea 115 y que nuestra conexión, nuestra toma de corriente sea de ese mismo voltaje y no vaya a haber un problema con este voltaje que estoy mencionando. Vamos a iniciar con la operación. Al momento de conectarlo yo no voy a ver nada, lo primero que voy a hacer es encenderlo con este interruptor principal que es el botón rojo que está en el lado izquierdo del cabezal e inmediatamente voy a observar que la pantalla LED se va a encender. En este momento el equipo todavía está apagado, simplemente está energizado y ya lo encendí el interruptor principal. Para encenderlo tengo que presionar el botón de OK de esta manera y inmediatamente voy a escuchar cómo la bomba va a empezar a trabajar. Es muy importante mencionar que este equipo se puede operar de dos maneras. Una forma es introduciendo directamente las muestras al reservorio o a la cuba como le llamamos algunas ocasiones y acomodarlas de esta manera o recircular con el sistema de bombas que tiene ya instalado el equipo. Para esto hay que utilizar las conexiones que están en la parte superior del cabezal y recircular hacia la aplicación principal que puede ser rotavapores, que puede ser un reactor o un viscosímetro, me refiero al vaso donde voy a atemperar la muestra y para esto voy a guiarme en la parte trasera donde está la entrada y la salida. Recordemos que la entrada y la salida va a ir en función de la aplicación interna. En este modo la salida del equipo va a ser la entrada a la aplicación, saldrá de la aplicación y será la entrada que va a retornar al reservorio para tener atemperado mi agua y con esto la aplicación. Bien, en este caso ya estoy visualizando una temperatura en este momento que es de 21.72. Para yo revisar el setpoint tengo que posicionarme en estas flechas que están del lado izquierdo o derecho, una hacia abajo y otra hacia arriba y lo que voy a hacer es modificar el setpoint que estoy moviéndome en esas flechas. Cuando la lectura en la pantalla esté parpadeando quiere decir que aún no la he seleccionado. Lo voy a hacer otra vez y si se dan cuenta con este voy a ir subiendo. Ahorita voy a poner una temperatura de 28 grados para seleccionarla. Para seleccionarla tengo que ocupar el botón de OK. Entonces la voy a dejar en 27 cerrado y voy a presionar el botón de OK. En este momento ya tengo seleccionada la temperatura que me interesa. Sin embargo la temperatura actual es de 21.75. Voy a cerciorar este dato situándome otra vez en las flechas y revisando el setpoint que está aquí, que es de 27. Sin embargo en real está en 21.97. Este sonido que se escuchó es del compresor. Eso es normal que el compresor encienda y apague dependiendo del setpoint. Cuando nosotros tengamos un setpoint de calentamiento, es decir, arriba de la temperatura ambiente, se va a encender la llamita esta que está aquí de color naranja. Y cuando tenga una temperatura hacia abajo o es decir más fría, se va a ver este copito de nieve que vamos a ver en un momento más. Bien, el equipo fue llenado con 30 litros de agua. Ahorita seleccionamos agua porque es lo que tenemos aquí a la mano. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, puede ser un fluido térmico de culabo para que pueda llegar al rango de temperatura que es el máximo de trabajo del equipo, que sería de menos 40 a 150. En este caso con el agua podemos enfriar hasta unos 3 o 4 grados dependiendo en donde estemos y hacia arriba a unos tal vez 88 grados centígrados. Bien, entonces ahorita sigue calentando primeramente los 30 litros de agua que están en este contenedor, en este reservorio y de ahí se irían a temperar la aplicación externa o si yo estuviera aquí metiendo mis muestras. Bien, se dan cuenta, realmente en la operación son muy pocos botones y podemos también revisar que aquí hay una parte muy importante que es uno de seguridad. Este botón de seguridad lo voy a colocar para que cuando llegue a ese valor que fije, se detenga el equipo. Por ejemplo, ahorita tengo un paro de emergencia de 70 grados. En ese caso, si yo pusiera un setpoint cercano a ese y llega, el equipo se va a detenir. Ese es un sistema de seguridad que puedo utilizar para tener, pues ahora sí que un control mejor. Otro botón que veo en el cabezal principal es el manejo de la turbulencia o del sistema de bombero. Si yo lo voy a mover hasta tope, voy a ver una mayor turbulencia y me va a servir para que se esté homogenizando cuando utilice aplicaciones internas. Y cuando yo lo muevo hasta el lado izquierdo superior, voy a ver un menor turbulencia, pero las bombas van a estar trabajando, bombeando para allá, hacia afuera, hacia la aplicación principal. Un punto muy importante es el acceso al ventilador. Para revisar el ventilador, que a su vez es el que está enfriando el compresor, hay que ingresar de esta manera. Hay que enjalar esta parte y aquí la vamos a poder revisar. Esta le llamamos que es la rejilla de la ventilación y a su vez aquí tenemos el ventilador. En esta parte también vamos a poder localizar lo que es el orificio de drenado. El orificio de drenado lo que vamos a hacer es simplemente con nuestra mano ir aflujando el tornillo y vamos a ir drenando los 30 litros que tiene la tina del recirculador. Para volver a cerrarlo, simplemente hay que revisar estas moscas del lado hacia abajo, que tenga la etiqueta hacia arriba y vamos a colocarlas de esta manera. que el solar va a jalarlo. Ya quedó listo. Ahora visualicemos qué set point tenemos en este punto y recordemos que vamos a utilizar la fecha y está en 38. Entonces, ahorita va a seguir calentando hasta llegar a esta temperatura. Recordemos que el control de la temperatura en los equipos de Hulabo es con PID proporcional, integrativo y derivativo. Entonces, lo que va a hacer es ir compensando hasta llegar a la temperatura que pusimos como set point. Después va a tardar un poquito en estabilizar y luego de ahí va a tener una estabilidad uniforme dependiendo del proceso que está atemperando. Además de la temperatura, en la pantalla, en el display brillante, vamos a poder visualizar algunas señales de alarmas que el equipo puede mandar cuando hay algo no esté funcionando normalmente. Por ejemplo, la alarma 01 tiene que ver con el nivel de fluido. Cuando no tenga ese nivel de fluido, lo que va a hacer es mandar la 01. Para esto, el equipo cuenta con un sensor de nivel que está en la parte del cabezal hacia abajo y ahorita yo intencionalmente lo voy a bajar para simular que ya no tiene los 30 litros de agua en la tina para que podamos visualizar dicho error y cómo seguir operando. Aquí lo que yo estoy haciendo es bajar el flotador y en este momento nos va a mandar la alarma 01, que es la más común. Se va a encender el copito de la alarma y en este momento yo la voy a quitar con mi dedo en el OK y que deje de estar sonando. Aquí evidentemente se supone que ya no tengo el suficiente nivel y lo lleno de nuevo y tengo que reiniciar el equipo. Entonces con el interruptor principal lo apago, espero un par de segundos que pueden ser entre dos a tres segundos para volverlo a energizar y repetir el proceso que hicimos al inicio de este vídeo. Entonces, dos o tres segundos y empezamos otra vez. ¿Ok? Recordemos que cuando entra el menú principal está apagado y lo vamos a encender con el OK. Ahí está. Esta fue la manera en la que yo quité la alarma 01 que fue por nivel. Como lo simulamos, pues el nivel está óptimo y operó normalmente. De lo contrario tendríamos que haber llenado el reservorio hasta la muesca que vamos a mostrar más adelante y poder operar normalmente. Aquí tiene una función de que va a... cuando se inicie el equipo va a seguir trabajando conforme a la última lectura de temperatura. Es decir, la última que habíamos dejado era de 38 y es la que está operando. Sigue en modo calentamiento así que la llamita está encendida y seguimos con el mismo setpoint. Voy a hacer rápidamente un setpoint menor al que tiene para que se encienda el compresor y ahí vamos a terminar esta parte de la demostración. Coloqué un setpoint de 16. Están 30. Inmediatamente el equipo va a decir ya no necesito calentar, tengo que enfriar. Va a encender el compresor y se va a encender el copito de nieve que está en esta parte. Esta señal puede tardar unos segundos, sin embargo, la temperatura ya está disminuyendo. Bueno, como podemos observar, el compresor se encendió. Bueno, eso fue algo que logramos escuchar y el copo de nieve se encendió. Quiere decir que el equipo está enfriando y la temperatura está disminuyendo. De aquí esperaremos un par de minutos hasta llegar al setpoint de 16 y pues ahí se va a estabilizar la temperatura. Una parte muy importante es el material de construcción del reservorio. El material de construcción del reservorio es acero inoxidable T302 y vamos a revisar qué hay dentro de él. Esta es su tapa, su tapa para que la condensación esté ahí dejando el agua y no perdamos líquido. Dentro del reservorio pues vamos a observar principalmente su material de construcción que como comenté es acero inoxidable T302 y en la parte trasera vamos a revisar el nivel, el flotador que está de este lado, las bombas, el intercambiador de calor y la resistencia. Ok, como podemos ver aquí tenemos una superficie útil para meter las muestras y a su vez en la parte de atrás vemos el bombeo que se podría realizar hacia la aplicación de interés que queremos atemperar. Así es como se instala un criotermostato de la marca Hulabo. El modelo fue un Corio CD900F. No olvides compartirlo con tus colegas y decirnos en la parte de abajo qué otros videos te gustaría ver. Tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna solicitud de cotización o duda respecto al funcionamiento del mismo, escríbenos a hulabo.equipar.com.mx Nos vemos en la próxima edición.